Es una conferencia sumamente interesante que se va a dictar aquí y que todos los presentes tienen verdadero interés en la misma porque todos los presentes de alguna manera son miembros de nuestras Fuerzas Armadas. Desde el más alto rango hasta el más mínimo de los rangos son socios activos con derechos y con deberes dentro de la cooperativa de ahorros, créditos y servicios múltiples de los integrantes de las Fuerzas Armadas. Saludamos la presencia de nuestro conferencista, el Mayor General Juan José Otaño Jiménez, Ejército de República Dominicana. Saludamos la presencia del Contraalmirante Juan Peña Ogando, Armada de República Dominicana. Y a través del Comandante Peña Ogando, saludamos la presencia de las comisiones de la Armada de República Dominicana. Con nosotros también el Coronel Paracaidista, Fernando Florian Urbáez, Subdirector Técnico de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas. Y a través de él, saludamos a los demás integrantes de la Fuerza Aérea de República Dominicana. Es decir, que en esta ceremonia está el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de República Dominicana. Y ustedes notarán que he dejado para último a un personaje que todos conocemos, porque desde el principio dije que este es un monumento histórico. Entonces también está con nosotros el Director General de Historia del Ministerio de Defensa, Coronel Historiador Sócrates Oazo Ruiz. Y justamente porque este es un espacio histórico, es justo que quien dé la bienvenida sea precisamente el Director General de Historia del Ministerio de Defensa. Con nosotros hoy, con el doctor José Luis de la Norte. Muchas gracias. Para mí es un alto honor dar apertura al ciclo de conferencias que ha organizado el Ministerio de Defensa para participar en esta versión de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo, que es el evento cultural de más trascendencia, por la variedad, es realmente un evento cultural. Yo diría que es una fecha del libro. En consecuencia, esta fecha coincide con el nacimiento de Cervantes, de Miguel de Cervantes. El arquetipo por excelencia de la lengua castellana, esa lengua que hablamos desde la Península Ibérica y desde el Río Grande y más allá del Río Grande hasta la Patagonia, hasta la Tierra del Pueblo, en todo Iberoamérica y en el Caribe, Cuba, Santo Domingo y Puerto Rico. El ciclo de conferencias que nos contan a la Tierra del Pueblo, la Tierra del Pueblo, contempla a todos los que estamos hablando con la armada de nuestro ejército, con la fuerza aérea y también con hombres de la estatura de Juan Pablo Guárbaro, de Francisco, de Rosario Sánchez y de Ramón Matías Méndez. De modo que, bienvenidos y bienvenidas todos, todos y todas, a este inicio del ciclo de conferencias que ha preparado el Ministerio de Defensa a través del J3, J5 y la Dirección General de Historia. De modo que disfrutemos este un espacio, ustedes están cobijados bajo el techo de una casa de 1543, que coincide el inicio de su construcción con el año en que se empezó a construir las murallas de Santo Domingo. Así que, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias. Fueron las palabras de bienvenida a cargo del Director General de Historia del Ministerio de Defensa, Coronel Historiador Sócrates Suazo Ruiz. Y aprovecho la ocasión para decirles, informarles, a todos los presentes, que a partir de esta noche, como dijo el Comandante, se inaugura aquí todo un ciclo de conferencias programadas por el Ministerio de Defensa, lo que significa que ustedes mismos servirán como elementos multiplicadores para decirle a sus compañeros de armas que las conferencias van a ser todas en este lugar. O sea, ya no tienen que ir primero al STAM, sino aquí. Aquí serán todas las conferencias. La primera va a haber también aquí, porque aquí vamos a darle talleres. También, perfecto. Aquí tienen talleres de símbolos, patro, talleres educativos y patrióticos. Exacto. Bueno, las cooperativas en las Fuerzas Armadas. COOPINFA ha demostrado que las cooperativas son una realidad y que funcionan. Sobre todo cuando es bien clara y pulcramente dirigida. Y la conferencia de hoy es esta, la cooperativa o las cooperativas en las Fuerzas Armadas. Quien va a pronunciar esta conferencia, que no sé si llamarle conferencia o diálogo, es una persona de un amplio currículo. Contrario a lo que cree mucha gente, presentar a una persona de un currículo tan amplio es más fácil que presentar a una persona de un currículo pobre. ¿Por qué es más fácil? Porque para un maestro de ceremonia, sin que esté escrito, está prohibido pedir aplauso para la gente cuando lo presenta. Entonces, presentar a una persona con un currículo pobre, uno tiene que decir muchísimas cosas para arrancar el aplauso. En cambio, cuando la persona es como esta, no hay que decir muchas cosas, porque desde que uno menciona su nombre, el aplauso viene automático. Entonces, qué fácil, se lo ponen al maestro de ceremonias. Resulta que cuando me dijeron que iba a hacer la presentación de nuestro conferencista, le pedí a la comandante Iris el currículo del conferencista. Y me ha entregado un currículo tan amplio, y yo dije, bueno, él no necesita que se diga todo lo que es. Porque en todos los lugares que ha estado, dentro de las Fuerzas Armadas y a nivel privado, ha demostrado que no necesita currículo. Él habla solo. Su trabajo habla solo. Sin embargo, permítanme decir dos o tres cositas nada más de ese amplio currículo. Nuestro conferencista es licenciado en Derecho. Es facilitador de la formación docente profesional. Es experto en empresas corporativas. Tiene varios diplomados, tanto nacionales como internacionales. Tiene varias maestrías. Es vicepresidente de la empresa Servicios de Seguridad de Aviación y Protección Privada. En clase fue una vez entre el Ministerio de las Fuerzas Armadas y el grupo León Jiménez para el Festival Presidente de Música Latina. Y si sigo diciendo más cosas, no vamos a terminar. Por ejemplo, egresado de la Academia Militar de las Fuerzas Armadas, batalla de las carreras como segundo teniente del Ejército Nacional en esa época, ha tenido varias designaciones, como por ejemplo, director general de las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, cargo que ostenta en la actualidad. Subdirector general del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, director de la radioemisora cultural La Voz de las Fuerzas Armadas. Y es más, le digo algo, aunque caiga preso, no voy a seguir diciendo más nada. Las cooperativas en las Fuerzas Armadas. Nuestro conferencista, mayor general Juan José Otaño Jiménez, Ejército de República Dominicana. Bueno, señores, toda esa palabra de Justo, es porque Justo y yo somos amigos de hace mucho tiempo, ya escucharon que yo era el director de la Voz de las Fuerzas Armadas y él era subalterno mío en ese trabajo. Pero cuando llegué a la emisora, traté de buscar de ellos, de aquellos que tenían mucho conocimiento. Una de las cosas que me caracteriza, perdonadlo de modéstia, es la humildad. Y a todos los exhortos que sean humildes. Soy de los que digo que los puestos, los rangos son transitorios. Usted no puede avasallar al otro porque tenga menos rangos. No, no, no. Usted hace lo que dice en los reglamentos, que cumplan. Y muchas veces tiene que darle su chance también. Porque muchos soldados, de esos que nosotros vemos por ahí, tienen muchas dificultades y tienen muchos problemas. Y muchas veces han cometido su falta. Y tenemos que darle su oportunidad a escucharlo. Siempre digo que muchas veces, muchos de nosotros podemos tener rango. Sin embargo, no me he vivido con la realidad del soldado. La mayoría de nosotros, en mi caso específico, venimos de familias humildes. Y encontramos una oportunidad en las Fuerzas Armadas. Entonces, por eso, soy de los que digo, que el trato con el soldado dentro de la norma, dentro de lo que es el cumplimiento del BEL, hay que ser humildes. Y el mejor ejemplo que tenemos de eso es el señor Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa. Es humildad por donde quiera que lo vemos. Lo digo porque lo conocido en la academia, siempre ha sido la misma persona, no tanto desde que era cadete, sino ahora siendo un Ministro de Defensa. Señores, para arrancar esta conferencia, lo que vamos a hacer es hablar, intercambiar ideas, y que usted va a preguntar muchísimas preguntas que tiene sobre la cooperativa. Avanza, Mato, la próxima. Vamos a hablar un poquito de historia, originalmente. Cuando hablamos de historia, hablamos, Sócrates, que mucha gente tal vez no sabía, los primeros indicios de cooperativa se dieron en el año 1935. Y eso yo se lo he dicho a los cooperativistas porque no está plasmado en ningún libro de que fue en esas fechas, sino dicen que fue en el año 1944. Más sin embargo, hay una circular, hay un memorándum por ahí que anda del ejército, donde en 1935 se hizo una cooperativa para que los oficiales adquirieran vivienda. Incluso en ese documento, en esa orden general, aparece cómo era la forma que se iba a brindar, a facilitar esas casas. Tenían que aportar una cantidad de dinero, tenían que pagar el 7.5% de su sueldo. O sea, ese tiempo se pensó en Fuerza Armada de cooperativa. Posteriormente, adelante, Puma. Posteriormente, ya, en el año 1982, todos conocen, y lo que somos así un poco viejos, Peña, Sócrates, sabemos lo que era el ISPAPOL. La mayoría saben aquí también, porque la mayoría han tomado préstamo en lo que era el ISPAPOL. Entonces, así comenzaron a tener alguna entidad de beneficiencia o beneficio para los miembros de las Fuerzas Armadas. En su momento, el ISPAP, con su reglamentación y con su decreto de creación, lo que estipulaba era solamente que se ayudara al miembro de las Fuerzas Armadas a través de una ayuda cuando un familiar fallecía o una cuenta de ahorro que tenían, donde en ese momento nos descontaban 5 pesos a los alistados, 10 pesos a los oficiales subalternos, 15 a los superiores y 25 a los oficiales generales. Ese era el descuento. Ese era el descuento hasta no hace mucho tiempo, hasta cuando surgió la cooperativa. Sin embargo, el ISPAP nos ayudó bastante a todos nosotros, porque ellos tenían planes de compensación de dinero, tenían planes ópticos, tenían planes para ayudarlos cuando ellos tienen alguna necesidad. Más sin embargo, al pasar el tiempo, se entendió, y el modernismo también que nos venía arropando, venía empujando, que deberían obtener otro sistema y es donde surge la cooperativa. Por eso, un grupo de oficiales se reunieron y llevaron la idea donde el ministro de ese momento que era el almirante Párez Pérez. Ellos dijeron que tenían la intención de conformar una cooperativa. Esa solicitud que se hizo, el señor ministro la llevó al Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas y eso fue aprobado. Eso dio como resultado que se emitiera un decreto en el cual incorporaba la cooperativa, el decreto 0414. Aquí ustedes lo ven, le detallamos el 0414 y era para que los soldados ahorraran y recibieran ciertas facilidades. Ahorita Sócrates hablaba, y también justo, de que las cosas van cambiando y la cooperativa es para bien. Siempre pongo de ejemplo, o digo, que cuando esos cadetes que están aquí o los que vienen después de ellos, en cinco o diez años, van a tener dinero suficiente con la ayuda de la cooperativa para adquirir un vehículo. Ese es el sueño de todas las personas, es el sueño de cada oficial, que cuando usted salga de la academia, usted tiene unos recursos para usted comprar un vehículo. ¿Por qué? Porque ya la sociedad lo demanda, la actividad de la vida demanda que sea de esa manera. Y así será su cooperativa. Más adelante, yo lo voy a explicar, ustedes verán los números que maneja la cooperativa en la actualidad, siendo nosotros, al momento, la cuarta o quinta cooperativa más grande en el país. Y con un crecimiento sostenido, como le informaba yo a Florian, porque a todos mensualmente nos hacen un descuento. Nuestra cooperativa está amparada en documentos legales o documentos que son que las rigen. En esos documentos tenemos la Constitución de la República en su artículo 222, donde establece que pueden agruparse las personas con fines de progreso para el país, pero igualmente con la conformación de cooperativa. Pero también tenemos lo que es la ley orgánica de la Fuerza Armada, lo que es la ley 127 sobre cooperativa y el reglamento propio de la cooperativa. Esos cuatro documentos son los que nos dan el avar o que nos dan la facultad para nosotros operar. A veces hay muchas preguntas, le comentaba también a Florian, de que la ley 127 establece que las cooperativas son voluntarias. Muchos de ustedes lo han escuchado por ahí. Y hay una pregunta que regularmente nos hacemos, que las cooperativas son voluntarias y muchos dicen, pero a mí no me consultaron en el momento de hacer la cooperativa. Eso no es cierto. Pero le contestaba también a Florian que todos nosotros, lo que hemos estudiado es lo que es la contabilidad militar, porque todo lo que vamos a las escuelas militares es una de las materias que siempre nos dan porque es la forma de cómo se administra dentro de la Fuerza Armada. El formulario número uno es un documento que todos al ingresar a las Fuerzas Armadas nosotros lo firmamos y es un contrato. Ese contrato es entre la persona que va a ingresar y la institución, donde nosotros aceptamos todas las deducciones que nos hagan de nuestro sueldo. Por eso en hacer el descuento que en la actualidad a nosotros nos hace, que lo tenemos por ahí en pantalla, por ejemplo, estos son los descuentos que en la actualidad a nosotros nos hace. Muchos de nosotros muchas veces solamente nos conformamos o nos limitamos a cobrar sin preguntar, sin averiguar. Por ejemplo, dale para atrás, por favor. La otra. Por ejemplo, estos son los descuentos que le hacen a los oficiales y le hacen a los alistados. 7.5, 6.5. Ese es el dinero del IFA. Muchos de nosotros no sabemos y siempre traigo relación aunque hablemos de cooperativa al IFA. ¿Por qué? Es la entidad que en los momentos de dificultad nos va en la mano. El IFA, si usted tiene un problema de defunción, o sea que fallece un pariente directo de usted, usted hay un dinerito que se le entrega para usted resolver el problema de esa familia. ¿Por qué? Porque al principio yo comenté o decía que la mayoría de los soldados somos de extracto social pobre. Entonces los superiores viendo esa situación crearon esta entidad que viene de que se funda para cuando fallece un familiar usted tenga un dinerito por lo menos para el sepelio. Eso es una ayuda social que le dan a los miembros de las Fuerzas Armadas. Pero también tiene el IFA lo que es sueldo por año. O sea, a la hora del retiro, por ejemplo, en el caso de mi retiro, a mí me dan unos chelitos también. Eso se hizo con la intención de que cuando usted se fuera de las Fuerzas Armadas usted no fuera a dar pena por ahí porque muchas veces usted se ha administrado mal y se va sin uno, como dice el dicho popular. Entonces ahí, dependiendo de la categoría, dependiendo del rango que usted tenga, usted se lleva ese dinero de sueldo por año. Pero igualmente, existe un seguro de vida que también si fallece usted, ese seguro se lo dan a sus familiares. Esos son planes que tiene lo que es el IFA y también tenemos un 1% que se descuenta para la cooperativa. Todos nosotros aportamos a la cooperativa un 1%. Ese dinero no es de la cooperativa. Eso es una cuenta que todos nosotros tenemos que tiene un nombre y apellido con la única condición que no se puede retirar ese dinero hasta que usted se desafilia de ella. Y la desafiliación es cuando usted se va de las Fuerzas Armadas. Un 7% que nos descuentan en la Junta de Retiro que es de ley. Nosotros somos los que subsidiamos a los retirados cuando estamos activos. Con ese 7% que se da a la Junta de Retiro. Y un 3.04 que es el seguro que todos nosotros tenemos. En este caso el seguro de Senasa. Esos son los descuentos que se le hacen a los miembros de las Fuerzas Armadas. Con frecuencia también cuando vamos a las charlas nos preguntan ¿me agregaron un nuevo descuento al momento de crear la cooperativa? No. Entonces siempre digo Sócrates para los que tienen alguna duda que la cooperativa sin lugar a duda es algo bueno y beneficioso para el miembro de las Fuerzas Armadas. Si por ejemplo yo dijera yo no quiero pertenecer a la cooperativa no hay ningún problema. Eso no se da pero vamos a poner que le acepten que usted no pertenezca. ¿Por qué? ¿Por qué no dejan salirse? Es por lo que le dije al principio que usted firmó un contrato con las Fuerzas Armadas donde usted se adhiere a las disposiciones del mando. Y eso es un contrato que llega hasta el poder que tiene el Presidente de la República según establece la Constitución con las Fuerzas Armadas y con la Policía Nacional. Pero vamos a ponerle ejemplo que le den la oportunidad de que se vaya de la cooperativa. Si me voy de la cooperativa como quiera me van a seguirle contando el mismo dinero. ¿Por qué? Adelante Puma. El dinero de la cooperativa de ese 1% de aportación viene de aquí de ese 5.88. Originalmente para el sueldo por año nos decontaban 6.88. Ahora con la cooperativa se tomó un 1% y se lleva a la aportación. Entonces yo decía ¿por qué es buena la cooperativa? En el momento de mi retiro con la misma cantidad de dinero que yo aporto hay que darme el sueldo por año más el dinero que tengo en aportación. O sea me están tributando dos veces. Si usted se va le van a dar dinero sueldo por año. Ah no yo no quiero no hay ningún problema. Te descuentan lo mismo entonces no te lo van a dar. En el caso que fuera así pero no es así. Entonces la cooperativa es buena. Sigue Puma. ¿Cómo se maneja la cooperativa? Fácil. La cooperativa la máxima autoridad es la asamblea general de delegados. Nosotros tenemos en la actualidad 68.000 asociados. Entonces la cooperativa contempla en su organización que cuando las cooperativas pasan de 1.000 personas de 1.000 socios pueden conformarse por delegación porque eso si hacemos una asamblea para 68.000 socios no tenemos lugar ni aquí caben en la plazoleta Sócrates ¿no es verdad? 68.000 miembros no tenemos donde tenerlos para votar y lo que hacemos es que tenemos delegados o representantes de ellos. Todos los que están aquí han participado entiendo la mayoría en selección de delegados en sus instituciones. Levantar la mano a los que han participado. Ok, entonces los delegados son los que representan a los otros miembros de la institución. Entonces tenemos en la actualidad 204 delegados o sea tenemos 68 delegados por cada institución más 3 que completarían los 207 que son los asimilados. O sea tenemos representación de todos los miembros y categoría de la Fuerza Armada. O sea en la cooperativa hay de todos los rangos y en cada uno de los consejos de todos los rangos. Por ejemplo esta estructura ustedes dirán pero la asamblea general dice la ley que se reúne una sola vez al año o cuando hay alguna asamblea extraordinaria por algún tema de importancia que haya que tratar. Entonces como es una sola vez debe haber alguien que administra la cooperativa. En ese caso quien administra la cooperativa es el consejo de administración que es el órgano ejecutivo de la cooperativa. o sea lo que resuelve en la operatividad. Pero tampoco ellos están todos de ese consejo en la cooperativa sino que la ley establece que se reúnen cada 15 días. Hay reuniones para ver lo que está pasando. Pero mientras pasa eso existe un comité ejecutivo que lo conforman el presidente y el secretario más un tercer miembro que sea electo para eso. Entonces son los que manejan el día a día en ello. Siempre hay un responsable y alguien que toma decisiones porque en lo que se reúne el consejo de administración se dañó la planta eléctrica por ejemplo alguien tiene que tomar la decisión entonces lo toma la gerencia junto con ese comité ejecutivo. Aparte del consejo de administración tenemos un consejo de vigilancia que es la persona como dice en la guardia vamos a ponerle un ejemplo para que se entienda es el S2 el hombre de inteligencia es el que chequea lo que está haciendo el consejo de administración hay una serie de normas establecidas en el reglamento en el estatuto ellos tienen que arquear las cajas tienen que verificar cuánto hay ellos hacen eso tienen toda la autoridad no tienen no tiene el consejo de administración injerencia sobre ellos son completamente independientes y esa es su responsabilidad tenemos también un comité de crédito es el que establece lo que es la política de crédito en la cooperativa o sea cuando usted vaya que usted tiene algún problema y hay que aumentarle usted quiere que le aumente en la capacidad de su préstamo como decía Florian que tiene una hija que necesita unos chelitos me preguntó cuánto le prestan tanto pero podemos llegar a tal cantidad eso lo hace el comité de crédito pero ese comité también evalúa para que ustedes vean cómo se preocupa la fuerza armada y la cooperativa por su socio que si usted tiene un problema médico o un problema legal siempre nosotros le prestamos más de la cantidad que se establece ¿por qué? porque lo médico no puede esperar en estos días estuvo allá una joven de la armada asimilada ella tenía problemas con trasplantes de un riñón y la cooperativa se reunió y le prestó mucho más del dinero que a ella le correspondía tampoco no le va a prestar que exceda a lo que usted gana vamos a poner un ejemplo usted dice no descuente mi sueldo completo por un caso como ese nosotros le damos el préstamo pero no podemos darle más de ahí que usted no pueda pagarlo ¿por qué? porque el dinero de la cooperativa es el dinero de la aportación de todos nosotros o sea la cooperativa no tiene un dueño en particular sino que todos son asociados por ejemplo nosotros tenemos en la actualidad 5 mil millones de pesos pero yo tengo una parte Sócrates tiene una parte la joven tiene una parte y así entre todos tenemos esa cantidad de dinero y nadie puede disponer de ese dinero porque es un dinero que es ajeno tenemos una comisión de educación que es responsable de ir unidad por unidad a formar su socio en aspectos cooperativos en asuntos cooperativos si nosotros por ejemplo no nos formamos en cooperativa y dejamos que los que estamos dirigiendo seamos que dirijamos eso porque no nos interesamos ¿qué va a pasar? que siempre vamos a dar un grupito entonces usted tiene que participar y cuando usted se educa usted tiene derecho a levantar la mano y a preguntar cosas con lógica y a seguir más para adelante y son los que hacen que la cooperativa sea fuerte cuando usted se educa yo comencé en la cooperativa como dicen de relajo porque yo estaba en ese momento como director de la voz de la fuerza armada y había una situación que había que poner un director del IFA y en ese momento el señor ministro el comandante me mandó a buscar me dijo Tano tiene que ir y así caigo yo en la cooperativa y fui el primer gerente de la cooperativa fui secretario fui jefe de la comisión de educación hasta llegar a la hora de ser el presidente de la cooperativa pero siempre enfocado o con un norte que es el bienestar de los miembros de las fuerzas armadas y eso lo hemos logrado porque al día de hoy como le decía anteriormente nosotros tenemos en la cooperativa 5 mil millones de pesos si calculamos ese dinero lo que hemos aportado en 8 años 8 años más lo vamos a duplicar y un poquito más porque ese dinero genera intereses yo le decía a Florian ahorita que todos los meses producto de nuestros préstamos nosotros generamos entre 45 y 46 millones de pesos y es el dinero que a final de año nosotros generamos o sea recibimos como excedente para el año que viene cuando se haga la asamblea tenemos estipulado repartir 400 millones de pesos entre todos sus socios lo que corresponde al año 19 ya auditado y al 20 que está en proceso de auditoría nunca se había visto eso antes cuando no existía la cooperativa de que a usted le dieran dinero de excedente nunca nunca primera vez que se ve ustedes dirán es poco pero es algo aunque sean 100 pesos que a nosotros nos den algo es malo es cuando no dan nada tenemos que ser conformes con lo que recibimos porque es en base al dinero que nosotros tenemos en la cooperativa ya hablamos de eso vamos sigue entonces vamos a ver cuáles son los productos y servicios que tiene la cooperativa en la actualidad en la actualidad nosotros tenemos servicios de ahorro ahorros en diferentes renglones una de las de las últimas proyectos o programas que hemos ejecutado es que ustedes logren aportar más dinero y para eso los que han ido a la cooperativa han visto que en el salón grande hay un carro ese carro es sencillamente que si usted aporta 300 pesos adicionales que usted tiene son dinero que es suyo no dije un boleto no no un dinero suyo que usted lo tiene en su cuenta de aportación nosotros le damos un boleto cuando la cooperativa cumple años a todos esos que ahorraron adicional nosotros vamos a sacar un boleto y se puede sacar un carro pero mensualmente vamos a estar rifando lo que son risol lo que es un electrodoméstico y eso es con la finalidad o con el propósito y con el objetivo según su estatuto que tiene la cooperativa que es incentivar al ahorro a los miembros de las fuerzas armadas porque como le decía anteriormente todos nosotros venimos de campo y somos pobres y regularmente para la gente que está en el campo el más influyente el que más puede es el que guardia puede haber otro que tenga dinero sin embargo los papás de uno siempre confían en el que guardia porque el guardia aprende yo siempre digo que si me quedo en el campo yo aquí no hubiese estado hablando seguro que no pero esto lo aprendí yo en la guardia y a la guardia le agradezco a tener el desenvolvimiento a conocer a Sócrates que no lo conocía a conocer gente importante siempre pongo el ejemplo y digo las personas que siempre tienen la posibilidad de estar cerca del señor presidente son los guardia aunque sea rindiendo honores o aunque sea un servicio porque a todos le mandan un servicio cuerpo ayudante por ejemplo usted está cerquita del presidente pero usted se arrosa ahí con un senador con un diputado con las autoridades usted hace un vínculo y dependiendo del comportamiento que usted tenga usted se queda ahí o sigue caminando hacia adelante entonces esa es la importancia de nuestra condición de ser militar entonces le decía aquí que esto es uno de los productos que nosotros tenemos tenemos ahorro plazo fijo también nosotros colocamos dinero o sea usted puede abrir un certificado en nuestra cooperativa puede tener una cuenta de ahorro retirable o sea que usted deposita y tiene la posibilidad de ir y sacarlo cuando usted quiera como si fuera un banco pero no gratuito nosotros pagamos los mismos intereses o más intereses que lo que paga un banco ¿por qué pagamos más? porque un dinero que es de ustedes mismos entonces nosotros lo incentivamos a que ustedes coloquen su dinero en la cooperativa sigue estas son las tasas que manejamos hasta el momento los intereses ya aquí la última nosotros lo subimos un poquito porque eso es negociable o sea el gerente usted dice por ejemplo yo tengo un millón de pesos usted puede ir a negociarlo con el gerente la misión del gerente es que usted coloque el dinero porque al colocarlo el dinero nosotros lo ponemos a producir entonces eso es un negocio y ese negocio redunda en el excedente que ustedes reciben al final del año aquí tenemos los intereses del ahorro retirable sigue Puma los préstamos que tenemos en la actualidad nosotros tenemos la capacidad en estos momentos para las personas que emprenden si por ejemplo usted tiene su esposa y su esposa tiene un salón de belleza o usted emprendió un negocio de manera particular usted tiene la opción de ir a la cooperativa nosotros tenemos unos fondos que vienen de la fundación reserva que son precisamente para los emprendedores entonces nosotros le evaluamos el negocio que usted tiene y le hacemos un préstamo para el negocio ese préstamo estamos coordinando todo para que usted pueda pagarlo por ventanilla adicional al préstamo que usted tiene es lo que estamos tratando ahora porque hay muchos emprendedores y la vida militar todos nosotros de una u otra manera tenemos que buscarnos algo adicional aunque sea con una adicioncita que no ponga en un sitio eso es así o sea la guardia si el que le habla que no es de esa manera le está hablando mentira uno gana su sueldo fijo pero no siempre busca algo adicional para poder compensar o en un salón de belleza ustedes ya lo que mencionaron ahí ahorita en el currículum de que es vicepresidente de la empresa que se yo que cosa en mi momento yo dije no pues yo no puedo quedar siendo guardia solamente yo fui a la universidad pero también emprendí mi propio negocio o sea yo tengo una empresa que es de la más importante del país lo que es la seguridad de eventos porque pensando en el futuro y que esto como le decía los univólogos son prestados esto es transitorio entonces si usted no tiene nada usted no va a hacer nada ni su familia usted le va a echar para adelante como debe de ser tenemos también nosotros vendemos seguros o sea usted tiene un crédito en la cooperativa para el que tiene vehículo y el seguro se venció o no tiene seguro usted puede ir a la cooperativa nosotros le aseguramos como dice aquí el vehículo la propiedad vehículo contra incendios responsabilidad social y médica adelante el ahorro que ya le hablé le puse el ejemplo de cuando somos ya del campo que somos de caso de recursos siempre debemos tratar de tener los 100 pesos de vergüenza que siempre dice así mucho en el algo militar hay que tener 100 pesos para cualquier situación que se le presente buena o mala porque hay muchos que tienen 100 pesos para la novia cuando nos vamos de una vuelta yo tengo una cosita allí y agarran eso que tienen ahí pero lo importante usted incentivar y programarse para tener un ahorrito adicional aquí tenemos lo que es la política de crédito nosotros los miembros de la fuerza armada que tienen menos de dos años nosotros no le prestamos porque el que tiene menos de dos años está todavía en el proceso de formación en el proceso si se va o no se va aparte de eso si le prestamos con dos años le prestamos es la cantidad de dinero que él tiene en aportación entonces una persona con dos años imagínense un raso le descuenten 200 pesos mensuales él tendría de 240 2400 son muy chiquitas la cantidad y optamos mejor por no hacerle el préstamo hasta que no cumpla más de cuatro años ahí teníamos unas condiciones a medida que tiene los años el que tiene mucho dinero sin ningún problema es el que tiene más de 20 años el que no tiene 20 nosotros también le hacemos un préstamo grande o sea del monte que le corresponde según la tabla pero tiene que tener un garante y el garante tiene que tener el mismo rango o superior y tener más de 20 años ¿por qué esas medidas? por ejemplo una persona con cinco años yo no le puedo prestar 500 mil pesos sin tenerle un garante ¿por qué? porque siempre pongo de ejemplo lo que le pasó al mayor general Cáceres Chistar en un momento él tenía un teniente que trabajaba con él y él le exhibió de garante y el teniente se fue para Estados Unidos entonces la cooperativa no tenía que ver con todo el respeto no tiene que ver con rango para cobrar su dinero el comandante Chistar tuvo que pagar el préstamo de ese soldado ¿por qué? porque nosotros tenemos que responderle a todos ustedes con su dinero entonces no podemos decir que se fue no bórralo bórralo del préstamo no eso ya no se puede ¿por qué no se puede? pero el comandante por la guardia no no se puede por lo siguiente para que ustedes vean la garantía de su dinero nosotros tenemos una auditoría interna pero de ley establece que las cooperativas tienen que contratar una empresa particular para ser auditada y no son todo tipo de empresas sino una serie de empresas que tiene el IDECOP una de esas usted la toma usted le paga 300 mil 400 mil pesos ellos la auditan pero cuando la auditan esa es la que nosotros mandamos al IDECOP y el IDECOP verifica que la auditoría de esa empresa está conforme con la auditoría que ellos nos hicieron entonces ahí está la fortaleza de la cooperativa pero hay una fortaleza mayor aún siempre digo que muchas veces todo lo que es superior el cabo tiene un raso que en llave pero el sargento tiene un cabo que en llave pero el teniente tiene un raso que en llave siempre no tiene un en llave y a veces cuando esa en llave cae preso el bandití el cual le traje a contigo comandante me metieron 5 entonces el band de Peña o band del ejecutivo dice mire yo trabajo con el comandante entonces Peña le da un chance eso en el ambiente de la Guali en el ambiente de la cooperativa el que cometió una farta un dolo manejo mal del dinero quien lo juzga es la ley 127.64 que es la justicia civil ahí no hay chance entonces por eso las cooperativas son fuertes son sólidas y tienen garantía de que su dinero no se va a perder en el tiempo aquí tenemos una tabla de los préstamos en la actualidad desde un mayor general hasta un raso que rango tiene la tuya cabo le prestamos hasta 180 mil pesos lo único es que ese cabo tiene que tenerle un garante ¿por qué? porque él no tiene no tiene el tiempo tiene que tenerle un garante porque no llega a cabo con 20 años es difícil eso entonces esa es nuestra tabla adelante los retirados los retirados también pueden ser parte de nuestra cooperativa ellos si tienen la opción cuando lo retiran de permanecer o salir ponemos algunas condiciones por ejemplo tienen que aportar también ellos aportan el 2% de su sueldo y si por ejemplo cuando una persona lo retira si a mí me retiran yo sigo automático en la cooperativa pero si ya me retiraron hace un tiempo y deseo entrar a la cooperativa ahora debo esperar 6 meses 6 meses demostrando que yo soy fiel que soy leal porque muchos ingresaban a la cooperativa hoy pero era que mañana ya querían un préstamo todo el préstamo tiene que ganárselo porque es en base a la aportación que usted tenga entonces nosotros tenemos esa condición que el retirado que ha sido retirado ya en otro tiempo cuando ingresa tiene que esperar 6 meses nosotros estamos en todo el país la cooperativa ya nosotros tenemos en todas las unidades grandes por ejemplo del ejército específicamente excepto una brigada tenemos una oficina o sea que los préstamos que estaban por ejemplo en Baní los de la almada que estaban en Baní no tienen que venir a la capital sino que ellos pueden ir allá a Caldera y hacer su préstamo pero igualmente tenemos la fuerza aérea tenemos una oficina pero tenemos una oficina también en Puerto Plata y así en las diferentes brigadas en Mao en Barahona en Santiago para darle facilidad y hay muchas cosas que en el futuro la vamos a tener pero somos una empresa joven todavía que estamos prácticamente dando pasos tenemos 8 años a medida que pasa el tiempo ustedes verán que esa cooperativa lo fuerte y sólida que será que brindará más oportunidades a todos nosotros como socios de la cooperativa vamos a ver aquí unos números aquí tenemos los activos que tiene la cooperativa los activos es los bienes dinero que tiene la cooperativa si ustedes se fijan en el 14 comenzamos con 1860 millones que le tomamos prestado al IFA en su momento 1800 millones nosotros le devolvimos ese dinero al IFA y en la actualidad activos tenemos 4142 millones aquí nos falta el 21 todavía por eso le he hablado ahorita de unos 5000 millones falta el 21 que no se ha auditado porque estamos ahora en el 22 estas son las aportaciones que tienen de cada uno de nosotros aquí dice 2700 vamos por 3000 y pico también porque estamos en el 22 aquí en la cartera interna de nosotros aquí dice que tenemos 3921 tenemos 4000 y pico también o sea la cartera interna es que tenemos préstamos colocados con dinero propio de la cooperativa nosotros ¿qué pasa? con esos 4000 millones todavía no satisfacemos la demanda por eso ustedes ven que a veces el préstamo tiene que durar un mes pero es porque la demanda es mayor a la cantidad de dinero que tenemos estamos trabajando cada día para cortar esos plazos pero tenemos un aliado el aliado es el banco de reserva cuando nosotros vemos que para darle un préstamo corremos el riesgo que ese socio tenga que esperar dos meses lo que hacemos es que le sea un préstamo a través del banco de reserva en las mismas condiciones la misma condición la misma tasa y todo porque lo que queremos es resolver un problema puntual con el miembro de la fuerza armada aquí tenemos la cantidad de socios le decía ahorita que nosotros en el 19 teníamos 28.174 hoy tenemos 33.310 ese aumento de 5.000 préstamos nuevos que tenemos es apenas en 4 o 5 meses ¿por qué? porque estamos abriendo las puertas a que un miembro de las fuerzas armadas pueda ir por ejemplo a Corripio pueda ir a Plaza Lama o pueda ir a cualquier entidad de prestigio y sencillamente con la cooperativa darle una orden él puede retirar un televisor puede retirar un cilindro de gas puede retirar una cama ¿por qué? porque el guardia no gana dinero o sea yo le digo comandante no, no los sueldos que nosotros son son pocos son bajos nosotros tenemos que sacar abajo como siempre lo hacen los miembros de la fuerza armada entonces ahora estamos dando la oportunidad que en vez de usted ir a la calle y vaya una persona cabosa de usted para prestarle para usted comprar una cama y un jugo de comedor se lo ponga en que si yo qué cantidad de dinero estamos dando la opción de que pueda a través de nosotros ir a una entidad de esa de prestigio entonces eso está pasando en estos momentos por eso ese flujo esa cantidad que hemos tenido de aumento en la cooperativa de préstamos para obtener la información de la cooperativa los tecnológicos han diseñado una página que usted entra a través de google como dice el paso número uno el número dos dice que usted va donde dice copinfa login le da va a copinfa login y le va a salir un recuadro le va a salir un recuadro donde usted coloca su cédula un password y ese va a ser el password suyo para usted consultarse usted se consulta todo sobre su historial crediticio que tiene en la cooperativa las aportaciones cuántas cuotas ha pagado cuánto debe cuándo termina el préstamo toda la información de su préstamo o sea que usted no tiene siquiera que ir a la cooperativa y estamos trabajando ahora también en una aplicación para que usted pueda desde su celular o de una computadora hacer su préstamo estamos trabajando en eso porque vamos adelante con la tecnología como está pasando en otras cooperativas y en el mundo que ya eso es artefacto para ahorrar tiempo y evitar los tapones aquí tenemos el carro que estamos con la aportación de 300 pesos que usted haga usted va a tener opción a un boleto eso no es rifa sino que sencillamente usted con esa aportación de 300 pesos usted tiene un boleto electrónico y tiene la opción de participar en esa rifa al final del año o sea cuando la cooperativa cumpla años ahora yo quiero porque yo creo que yo terminé yo lo dije muy rápido todo ¿no verdad Sócrates? yo lo que quiero es que el que tenga alguna pregunta relacionada con la cooperativa alguna curiosidad que levante su mano para que nosotros tratar de contestárselo buscaba los que sepan de eso déjame comando bueno yo le he venido a la armada de la armada de la armada de la armada digo aquí te escribiré con palabras cortas porque las largas hay posibles errores según quien estuve por el asunto de la vivienda yo tengo 10 años de la armada y yo no tengo los requisitos para poder optar por la armada ok hablándole de la vivienda todavía la cooperativa como cooperativa no da préstamo para vivienda pero si somos representantes del ministerio ante dos proyectos de vivienda que tiene el señor gobierno el presidente de la república ahora son vivienda feliz y mi vivienda ustedes han escuchado usted entra a una plataforma ellos le van a pedir una serie de datos usted llena esos datos ellos están evaluando a las personas por las que tengan más necesidades pero que pasa como le dije anteriormente el guardia el crédito del guardia siempre está en cero siempre está en data crédito de todos de ustedes y mío el guardia es así Sócrates porque porque uno compra la cosa de meterse en lío el que no se mete en lío que es empleado no va para ningún lado sin embargo con lo de la vivienda todos los miembros de la fuerza armada que entren a esa plataforma y califiquen no tienen ningún problema con el crédito ¿por qué? porque tenemos un acuerdo con el banco de reserva que la cooperativa va a ser el garante de esa persona que aplicó para esa vivienda si por ejemplo usted tiene que pagar 8 mil pesos usted gana 14 y usted paga un préstamo 8 usted no califica en el banco no nosotros le autorizamos al banco que lo califique que nosotros nos embrujamos con usted para cobrarle aunque tengamos que alargarle el préstamo anterior que tiene muchas gracias bien ¿preguntas? dígame hoy buenas tardes buenas bueno las ayudas la cooperativa no da ayuda la cooperativa si podría darle un préstamo con facilidades como pusimos ahorita los préstamos que teníamos son préstamos con fines educativos apareció en pantalla usted dice yo tengo que inscribir déme un préstamo hasta un préstamo adicional le damos porque cuando hay una necesidad que es una necesidad puntual y que no no puede esperar nosotros somos solidarios esa es una de las características de la cooperativa es la solidaridad y el bienestar colectivo nosotros no es hacer operaciones para ganar dinero solamente sino para complacer para satisfacer las necesidades puntuales que tengan los miembros de las Fuerzas Armadas para agregarle el Ministerio de Defensa tiene 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 programas si esos programas como él dice te va al IFA hay un programa de becas hay muchos que han estudiado a través de esos programas y allá en el programa Gregorio Luperón de las Fuerzas Armadas también cada institución aparte también tiene programas de ayudas si entonces si la institución no la resuelve usted va a la cooperativa que le hace un prestamiento más fácil para que usted se inscribe bien alguna pregunta digame joven buenas noches respetuosamente se presenta la dama de Marina el cuarto año primero sería con la hora armada de bruto mexicano usted mencionó en una parte de la charla en que se nos da la facilidad de ir a una a una tienda en bruto yo quería saber si eso aplica a los que son los cadetes y guardia marida también o sea con los cadetes y con el guardia marida no se le presta en la cooperativa ¿por qué? porque está en proceso de formación entonces tenemos esa limitante con ustedes ¿alguna otra pregunta? si no hay ninguna pregunta yo entonces yo muy formalmente a todos ustedes que están aquí en nombre de la cooperativa de los integrantes de la fuerza armada lo que le voy a ofrecer le voy a hacer un brindis en nombre de la cooperativa primera charla que se da aquí con ese brindis Sócrates dime entonces le tenemos un brindis muchísimas gracias muchas gracias por su atención de verdad que estamos a la orden en la cooperativa lo que ustedes entiendan con confianza olvídense de los rangos donde quiera que me vean me puedan abordar comandante dígame esto pregúnteme que no hay problema le digo todo esto es transitorio con respeto siempre a los superiores pero la cooperativa está para servirles para tratar de resolverles los problemas que ustedes puedan tener muchísimas gracias gracias aplausos 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 aplausos